Mi cumpleaños es una fecha que me gusta sentirla como especial. Me gusta festejarla, organizar cosas, pensar semanas o meses atrás qué podría ser de lindo, cómo divertirme, agasajar a mis invitados, etc. De hecho, lamento mucho que los cumpleaños de mi hija y de mi hijo se lleven adelante en un pelotero donde comprimen un cumpleaños en dos horas y media súper intensas. Te sirven en la mesa mate, pizza, cerveza, papas, tartas, dulces, etc. Te atragantas, cantas el feliz cumpleaños y te vas corriendo porque estás llegando otro cumpleañero. Sin embargo, tienen cosas envidiables para nuestra época de cumpleaños. Cuentan con peloteros múltiples, metegol, mesa de pool, consolas de videojuegos, luces de colores y en algunos casos hasta un toro mecánico. Son tecno cumpleaños. Estoy seguro de que para mis hijos esto es lo más. Estoy muy seguro de eso. Es su normalidad. Es con lo que crecen. Ellos tendrán hermosos recuerdos como yo los tengo de mis cumpleaños. Sobre todo en los años 90, ¿no? Mi infancia. Jugar con globos a la escondida. Llevarte un pedazo de torta extra. Tomar chocolate caliente a los 45 grados de Aguaray. Golpear a alguien en la piñata. Digo golpear porque siempre alguien sale herido de ese torbellino de infantes pescando caramelos y juguetes de plástico con formas dudosas, ¿no? Saben que a mí me desesperaba la piñata y me daba envidia que los demás sean más ágiles con sus manos y obtengan mejores premios a costa de un saqueo furioso. Saqueo que se daba mientras vos ahí muy contento tenías un puñadito de cosas en tus manos y alguien más grande te arrebataba de la mano tus cosas. Eso supuestamente estaba permitido. Así que yo abandoné la práctica de buscar cosas en el suelo y descubrí mi verdadera pasión en las piñatas. Y era muy divertido. Saben que lo disfrutaba tanto que no me perdía ni una piñata. Esperaba que la piñata reventara para tirarme encima de los desesperados niños y niñas que no sentían el dolor producto de su ambiciosa recolección de caramelos. Era como estar en un gran pelotero humano o por arriba de un poco rockero, como quieran. Si alguien tiene una filmación de una piñata de cumpleaños donde yo haya participado, les juro que verán a un pibito riendo como loco, haciendo todo lo contrario al resto. Si alguien me prestaba atención en ese momento, les aseguro que me hubiesen diagnosticado como hiperactivo con déficit de pelotudez. Cuando mi familia festejaba mis cumpleaños y mi vieja consentía mis caprichos, o sea, no eran caprichos ostentosos, pero eran caprichos al fin. Por ejemplo, una vez me hizo una torta en forma de camiseta de Boca Junior, ¿no? Bueno, hacer de boca es otro tema para contarles más adelante. Mi vieja hacía ricas tortas y le gustaba lucirse con ellas. Quienes cocinamos sabemos que preparar una comida y sorprender el paladar de tus invitados es algo muy grato. Otra vez me hice una torta de alfajores y galletas Oreos que mis amigos y amigas recordarán en tanto su memoria se lo permita. De hecho, muchas personas que no me ven desde hace mucho tiempo, me escriben para saber cómo está mi vieja y qué posibilidad de hacer esa torta tendríamos y quizás juntarnos. Otra vez hicimos una pillamada entre mis compañeros varones y disfrutamos toda la madrugada molestándonos y bebiendo café para no dormirnos porque queríamos contemplar el amanecer. Eran cumpleaños masivos con primos, primas, amigos del barrio, compañeros y compañeras, así que en las fotografías aparecen muchas personas. Aquí también intentaba yo poner rock, pero era un total desubicado para la mirada de algunos de mis compañeros y compañeras. De hecho, mi vieja me decía que de la musicalización se encargaría mi hermano Adrián, que yo no me preocupara por ello, así que la verdad no recuerdo cómo estaban ambientados esos cumpleaños. Después comenzó a crecer y la cantidad de invitados llegaban a contarse con la mano, ya que por un lado era costoso hacer estos cumpleaños y por otro lado caías en dilemas sobre si invitar a tu primo que no te había invitado a su cumpleaños o desinvitar a todos tus compañeros, compañeras, incluyendo la que te gustaba, no sé, era todo un problema. Era incómodo, así que decidí hacerlo con amigos del barrio y nada más. Comer algunos pancho en esa oleada de cumpleaños para comer pancho y luego contar alguna que otra historia de terror. En el mejor de los casos, mis viejos conseguían alguna videocasetera y nos dejaban escoger una película a mi gusto. En un cumpleaños vimos Toy Story 1 y Babe el chanchito valiente. Ya a los 12 años, pleno año 99, tuve una cercanía con mi amiga Lamanes, la colorada. Teníamos algo en común que me alegraba la vida. Los dos cumplíamos el 28 de septiembre y era de verdad una alegría para mí, ya que no coincidía con nadie en esa fecha. Por ejemplo, en un grupo que tengo de compañeros y compañeras y amigos, casi todos son taurinos y taurinas y cumplen en abril, ese mismo día o durante la semana, Andrea, Roberto, Daniela, Natali. Yo los envidiaba. Pero con Mane era diferente. Ella pertenecía primero al séptimo B y nos habíamos aliado e integrado muy bien ambos cursos. Y Mane parecía mi alma gemela solo por cumplir año el mismo día. Ese año de 1999, esperé mi cumpleaños para festejarlo en dúo, hacer una mega fiesta y pasarla muy bien. ¡Qué alegría! Decía yo festejar mi cumpleaños con alguien como la Colo. La verdad, espectacular. Para colmo, mi vieja y su viejo fueron compañeros de la primaria o de la secundaria, pero siempre que en la calle se cruzaban se decían chistes, se jodían. Y la mamá de la Colo era súper piola. Vos ibas a su casa y parecías un invitado de honor. Su vieja se sentaba a conversar con vos, hacía bromas redivertidas y súper espontáneas. Sus otros hijos eran un poco molestos, pero ninguno se sobrepasaba con vos. Al contrario, era una casa muy alegre. Así que todos pasábamos mucho tiempo en casa de la Colo. Y bueno, festejar un cumpleaños con la Colo parecía un sueño que se planificaba en mi cabeza, producto de la ansiedad. Nuestras familias se pusieron de acuerdo para poner bebida y comida a medias. Invitamos a todos los compañeros y compañeras y mi casa fue el escenario donde se gestaba tal acontecimiento. Ese día la Colo fue a mi casa a ayudarme a ordenar un poco las cosas, llevarme un sándwich, gaseosas, papa, todo a su debido tiempo. La alegría, la verdad, reinaba también en mi casa. La amanece fue a su casa para prepararse y volver. A las 21 horas era la invitación y casi todos eran puntuales. Así que comenzaron a caer a mi casa uno a uno con un regalo, repito, un regalo en sus manos. Yo no me percaté demasiado de ese detalle. Todos dejaban el regalo en una mesa que mi madre había preparado al fondo de un pasillo, así que todos pasaban y dejaban el regalo en el mismo lugar. Hasta que alguien se dignó en ese momento a preguntar de manera un tanto incómoda. ¿Dónde dejo el regalo para la amane? Preguntó uno, ¿no? Claro, era la compañera de ella y a mí no me molestaba la pregunta. De hecho pensaba que mis regalos vendrían por parte de mis compañeros y compañeras. Hasta que alguien, otra persona, dijo que la mesa donde estaban colocando los regalos era demasiado pequeña para los regalos en sí y que no se podía saber a ciencia cierta a quién pertenecían esos regalos. Por lo que mi padre armó una mesita pequeña al lado de la mesa más grande y con ello movieron mis regalos a la pequeña, ¿no? Por lo que solo eran dos regalos al lado de los ocho regalos de la amane. Los míos, solo dos. Ahí me entró la preocupación, la avaricia capitalista con la que había sido educado. Hacés un cumpleaños y esperás el regalo. Eso, la verdad, no se lo quitás así nomás a ningún niño o niña. De a poquito la mesa de la colo se llenaba de regalos un tanto ostentosos en papelería, paquetería y tarjeta. Y yo con suerte recibía algo. Uno, dos, tres tarjetitas o un regalo muy pequeño. Hasta ese momento la podía caretear autocomplaciéndome con lo hermosa que era la fiesta o la cantidad de personas que habían asistido. Pero todo culmó mi paciencia y mis más horribles pensamientos egoístas cuando de repente aparecían mis compañeros varones, mis amigos, aclaro. No solo eran compañeros, también eran amigos de esos a los que le sabes el segundo nombre, de esos a los que ya te quedabas en su casa a tomar el mate cocido. Y de repente ese día aparecen con un regalo cuando en sus perras vidas habían traído un regalo a mis cumpleaños. Y de repente aquí se presentaban con un regalo que veía, dejaban en la mesa de los regalos de la colorada. No podía ser más deprimente y egoísta para mí, pensando en regalos en medio de un festejo muy lindo. Con una torta de hojaldre dulce de leche que había preparado mi madre, con lo que llevaba en ese momento preparar el hojaldre y que salga como a ella le gustaba, metiendo, sacando del freezer a cada rato. Para peor, yo no podía enojarme con la colorada. Había ansiado varios meses ese festejo. Encima la colorada tenía unas pecas muy lindas en su cara que la hacían más tierna y era difícil pelearse con ella. Ella siempre diplomática, siempre consensuando. Jamás te levantaba la voz, jamás se peleaba. Todos la respetábamos. ¿Cómo podría resolver esa angustia que me devoraba las entrañas por un objeto envuelto en papel? Quizás solo eran cosas sin valor, no sé, la típica billetera que nunca iba a usar en mi vida, o un adorno de yeso o cerámico que mandaban porque no encontraban qué regalarte, o un portarretrato sin sentido, no sé. Pienso ahora, ¿a quién se le ocurre regalar una estatuilla de yeso para un pibe de 12 años? La verdad, no sé. Yo seguía pensando igual, cada vez que me acercaba a la mesita de regalos me sentía mal. Primero, por ser tan egoísta y celoso, y segundo, por no tener la misma cantidad de regalos. Hasta que de repente apareció una amiga y dejó un enorme regalo en la mesa, pero en mi mesa apoyó un sobre que decía Feliz cumpleaños. Adentro, contenía el mensaje más lindo que podría recibir aquel día en medio de tantas injusticias, según yo. Esta amiga, que mantendré en el anonimato por pedido de ella, me solicitó que no abriera el sobre hasta que todos se hayan marchado de la fiesta. Eso me generó intriga y ganas de abrirla inmediatamente, pero hice caso a las reglas de ese juego. Dentro mío desaparecieron los sentimientos egoístas, ya nada más me importaba. Solo quería que todos se vayan de mi casa. Ahora aparecen sentimientos de desesperación por intentar ver ese sobre que contendría algo muy valioso, no sé, un mensaje hermoso, quizás algo que me decía esta amiga quería decirme algo lindo, no sé, nada más. Pero mi curiosidad me transportaba por lugares asombrosos, inenarrables. Todo finalizó hermosamente, se fueron a su casa, la colo se llevó un par de regalos, ya que alardeaba no poder llevarse los otros 4.000 regalos que había recibido, y yo seguía bufando por dentro. Era estúpido de mi parte pedir que abramos los regalos juntos porque era una vergonzosa derrota de un juego que nadie había inventado. Todo era producto de mi imaginación y avaricia. Pero al fin quedé solo con la carta de esta amiga, con el sobre que definiría las bases de mis estructuras ideológicas. El sobre dentro decía Esteban, sos un buen amigo, siempre me escuchás y me acompañás, estás preocupado por el bien de todo. No me alcanzó para comprar dos regalos, pero sí para decirte cuánto me alegra tu amistad. Me sonrojé enseguida, quedé en silencio avergonzado por mi comportamiento inmaduro, egocéntrico e ingrato, y volví a leer la carta asegurándome de que esas palabras recorrieran la médula hasta el núcleo central de mis sentimientos más genuinos. Gracias. 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 Gracias.